Para dedicárselo a la organización Para dedicárselo a la organización de los atrevidos Vamos a bailar, una rica guaracha Se llama la guaracha de Mireia Esta noche, vamos a bailar Como dice Vamos a bailar, una rica guaracha Agarra su pareja esta noche, vamos a abrir la rueda hoy Dice Desde San Andalco, Tlaxcana Sonido gitano Esa va de cámara, mi carnalito, el carrioto Toda la banda de cuasi salsa Sí señor Publicidad de Tendloa Bailen los sabrosos ¿Cómo dice? Oye Mireia Oye que los famosos morocos Toda la banda de la unidad, las armas Brazos de Aragón Organización LB ¿Cómo dice? Esa va de cálculo Escucha esta noche Ese bicho Maguales El payaso mayor Toda la gente que venza Miguel Avellalco Allá por los rumos de Toluca Desde San Andalco, Tlaxcana Desde San Andalco, Tlaxcana Sonido gitano Oye Mireia La familia Piedra Esa noche Karina Ya presentes Con los hermanos Moreno Barranco Desde San Andalco, Tlaxcana Sonido gitano Ya llegó mi chameco Cero Ya llegó Don Pedro Ya llegó mi chameca Jan Toda la banda de los mobles Toda la gente que viene desde KTP Sí señor Oye Mireia Oye Mireia Sí señor Esa noche me he instalado en la esquina del movimiento Desde San Miguel Teotano Allí en Iztapalapa Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Oye Mireia Ya llegó mi carnalito Esa noche el picudo La familia Piedra Desde Ciudad Nabo Lo mejor testar Échale mi bambán Sí señor Esa muchacha de piel Toda la dinastía Ya llegó la dinastía Pedraza Oye aquí en su barrio Esa noche mi carnalito El Salas Mi carnalito El Lujo Ese culi Nacho Ya llegó Vicente Tacho Toda la gente de Chaltoca Siempre con los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano De aquí con mis chamacas Las chivis Es mi carnalito Christopher El Imperio Diego El famoso oscuro Sí señor Oye Mireia Como dice Peludo Sí señor Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Esa noche la organización de los atrevidos Hoy te fiesta Aquí San Juan de Aragón Ya llegó Sonido en la tumba Ya llegó Sonido en la tumba Allí en San Corrión Ya llegó en la esquina del movimiento San Miguel de Otombo Ya llegó en Loca Yara El famoso Magi Caro Y chamaco El Huacán La famosa güera Allí en la Corrión Ya llegó la familia Fernández Torres Con el tema Corazón de Acero La que te cae pe De CTP de Morelos Sí señor Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Ya llegó mi carnalito David David Chucho La famosa Leilani Y chamaca Evelyn Todos los dedos seguidos de San Juan de Aragón Su papá el famoso Bambas Esa noche Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Ya llegó los malqueridos de las brujas Sí señor Oye como dice Que sabroso Mireia Mireia Preciosa Ya llegó Toda su bandita esa noche Toda la banda de Toluquita, La Bella Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Échale mi barrio Barrio Calicia Barrio Calicia Barrio Calicia Y allí con la organización de ese Todos los números de Toluquita Escorpiones Dichas de Cristal El famoso Azcari y su amor Yanis Preciosa flor ¿Qué cosa? Esa noche mi chamaca Consentida es la güerita Dios Allí siempre con quien Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Y su padrino El artista 92.9 Allí en nuestra tierra Atlas Galita, La Bella ¿Qué cosa? Ya llegó el sonido Miami Disco móvil, Mani Ya llegó el disco móvil, Mani Trata a la gente que viene Acompañando Al sonido pulsion Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano ¿Qué cosa? Y allí con la banda del lago Lago del Valle, Colonia Pencín Esa noche no se acompaña Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano ¿Qué cosa? El payaso mayor Junto con el coreano La banda de Toluca Sí señor Abre los riquis Oye la corriad Oye la corriad Santos Olmos Ya llegó el famoso Sonrisas El famoso Mezcla El pequeño Mayito Esa noche no se acompaña Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Organización Kip 25 De parte de mi chamaco Julio El famoso George Sí señor Esta noche está cuando Era cuando está de fiesta Y allí con fuerza matancera Y allí con sonido fuerza matancera Oye que rico Oye que sabroso Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Que chulo la corrió Oye que chulo la corrió Esa noche la güerita ellos En Zacatelco Y allí con la gente de San Cosme Tlaxcana Allá en mi tierra ¿Cómo dicen? Ajá Flor, Tlaxcana Flor, Tlaxcana ¿Escuchas a la familia Alvarado? Bien cargadito Julio Toda la banda Quiere a San Miguel Chaltoca Allá en mi tierra Y allí con la gente de San Cosme 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 ¿Lo sabes? El famoso Gil La Mari Se va Esta noche Continuamos adelante hoy Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Sonido gitano Sonido gitano